Y aquí estamos, transitando este sábado de diciembre, ahora con una visita, un amigo y familiar a su vez, Juan Alberto Sechevich. ¿Cómo te vas, Juan? ¿Cómo estás? Bien, Miguel, un placer, la verdad que... Hacía mucho que no te veíamos por San Nicolás. Sí, sí, pero la próxima vez vengo en junio o julio, la verdad que... ¿Por qué? Me había olvidado, no, me había olvidado de comer a San Nicolás con sus 38 grados, pero hermoso. Una semana. Sí, te tengo que decir que felicito a quien lo haya hecho, creo que fue el doctor Pasaglia en su gestión, y ahora su descendiente en esta gestión seguirá, calculo. Me ha sorprendido, a quien aprovecho y mando un abrazo inmenso, porque es una bellísima persona, me ha sorprendido con lo que ha hecho en San Nicolás. Lo encontrás transformado. Sí, no, totalmente, totalmente, la semipeternal de tanto Nación como Mitre, los comercios, por donde vivimos con vos, que me llevaste a ver, todos, esas futuras... Los espacios abiertos, ¿no? Esas futuras reformas, una visión, yo lo que admiro de esta gente, que por eso está en el lugar que está, por su capacidad, la visión de futuro que tienen, porque acá, hoy lo hablábamos con vos, cuando nosotros nacimos había 800 millones de habitantes, ahora hay 7 mil y pico millones, y San Nicolás cuando yo estuve había 25 mil habitantes, ahora hay 180 mil. Sí, aproximadamente. Para cualquier tipo de obra, edilicia, obra civil, de rutas, de lo que sea, de futuros espacios. Claro, eso aumenta la mano de obra inclusive. Inclusive aumenta la mano de obra, y bien controlada, te abre un panorama de futuro muy, muy amplio, con muchas comodidades, porque la gente necesita un espacio. Claro, la modernidad es importante, pero yo no quería desviarme del tema, porque quería hablar contigo, aprovechando tu presencia en San Nicolás, sobre la situación de la provincia de Chubut, cómo están en este momento, después de haber protagonizado la protesta a los estatales, incluido maestros y demás, donde hubo hasta represión, un clima realmente muy difícil. ¿Cómo está la situación en este momento? Miguel, por esa situación hubo muertes, no producidas por personal policial ni nada, gente que había venido a hacer el reclamo, se accidentó y tristemente murieron 3 mujeres, que fue muy triste, y eso desató una tormenta. Si vos me preguntás cómo estás, yo te diría cómo estamos nosotros los chubutenses. Muy triste, la verdad que angustiados, tristes y preocupados, porque no... Preocupados, ¿sabés por qué? No tenés idea de lo que chubut significa en la parte petróleo, en la parte gas, en la parte minería, pero no hablemos del oro, que por ahí de pronto es una minería contaminante. Tenemos la mina de plata que no es contaminante porque se saca la piedra y se lleva. ¿Eso está en Chubut? Sí, Miguel, es la segunda del mundo, la más grande de Sudamérica. ¿Y qué pasa? No, no es explotada. Y la están explotando de escondida, pero ¿qué le queda? Porque a ver, eso es mi pregunta, siempre digo, ¿tendremos vendida toda la tierra y toda la Patagonia? ¿Que no nos queda absolutamente nada? ¿O el gobierno central se queda con todo? Para llegar a esa fuente de riqueza, como vos decís, en este momento hay acceso, ¿se tiene idea dónde comienza, por qué lugar se ingresa a la mina para saber, o es algo que está a cielo abierto? ¿Cómo es la ciudad? No, 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 no es una mila a cielo abierto, pero bueno, a ver, esta es otra que vivimos, yo hace 45 años vivo en Chubut, siento mi corazón en San Nicolás, pero también tengo una gran parte de allá porque ahí se desarrolló mi familia, mis hijos, mis parientes, mis nietos, mis bisnietos. No tenemos ruta, Miguel. A ver, Miguel, una ciudad que es la más rica, una de las más ricas de la República Argentina, y es triste, llegó el dinero y una vez se perdieron 100 millones de pesos hace muchísimo tiempo. Creo que fue un descuido. Sí, un descuido en el banco se perdió el cheque. Y bueno, a ver, Miguel, entonces eso es muy triste, un polo petrolero creo que es uno de los más grandes de la República Argentina. ¿Es decir que cobran regalía? Tendríamos que cobrar regalía. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está eso? Regalía por la pesca, la pesca continental, una de las más grandes de la República Argentina, donde está la centolla, está... Pero se ha dicho hasta el cansancio, tomo versiones que uno lee o escucha, y generalmente son de la capital, diciendo que no había explotación en el sentido de pesca en la provincia del Chubo. ¿Cómo no, Miguel? Si es uno de los más grandes, más grande que Mar del Plata. Creo que Mar del Plata está medio parado. Allá explotamos langostinos y centollas, más abajo. No es cualquiera. Entonces al final lo tienen postergado. Claro, pero a ver, se le dan las regalías, vienen barcos a pescar, no sé, como quieren, donde quieren, y no sé quién está terminando de arreglar todo esto. O de poner un coto de pesca y poner un precio que le tendría que quedar a la población. Es decir, ese es un don que tiene ya la provincia, como pueden ser los lugares con contenido de plata, quizá de oro también, tienen minas de oro también. Pero no, Miguel, el 75%, y te lo digo con conocimiento de causa, porque una vez se me ocurrió participar en política, todo esto lo tuve que aprender para no mentir tanto, ¿no? El 75% del oro de la República Argentina está en Chubut. Está en Chubut. Está en Chubut, hermano. Se han hecho testeos y es impresionante lo que hay. La gente se opone porque, como está, la mayoría está en polvo, o hay que lavarlo y se lava con un similar a Ciarugro, o se junta con Mercurio. Es contaminante altamente. Vos, a ver, discúlpame, nos vamos un poquito más. ¿Sabés cuál es el miedo, Miguel? No solo la contaminación del río. Toda la meseta de Sumuncura, que son, calcularle, 300 kilómetros por 400, todo debajo de eso hay un lago prehistórico congelado para agua, para gente de más de 40 millones de habitantes a 35 metros de profundidad. Es triste, mirá, Miguel. Entonces, el miedo es la contaminación. ¿Te acuerdas cuando venían los residuos nucleares que daban vuelta por el mundo y lo habían desembarcado? Bueno, tuvimos que mover nosotros desde Madrid, bloquear la ruta, porque ya nuestros queridos... Una protesta unánime. Y nuestros queridos y amados gobernantes, que lo elegimos nosotros, por eso te digo, a veces, no sé qué es lo que no entendemos nosotros sin ofender a nadie, pero ya lo habían autorizado. No sé qué ganancia nos quedaba. ¿Vos sabés si eso se llega a romper? Ah, por supuesto. Hermano, mirá, todo eso llega, todo eso va. Si el agua se contamina, nosotros estaríamos casi asentos, digamos, porque estamos arriba de la cordillera, estamos ahí muy cerquita de la cordillera. Pero, todo lo que es el lago Florentino Meguino, todo lo que sería el agua para Trelew, todo lo que sería el agua para Rausso, todo lo que sería el agua para Puerto Madryn, y todos los pueblos de ahí mando el agua, no podrían tomar, estarían las napas contaminadas. Todas contaminadas. Ahora, te pregunto esto, bueno, sabido, es que hay riquezas que hay, por razones hasta el momento no entendidas o no explicitadas, no se hace el tema de la minería. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos kilómetros abarca aproximadamente, la provincia de Chubut? Mirá, la provincia de Chubut, estamos hablando de la cordillera al mar, estamos hablando en línea recta, serán 600 kilómetros. Y después tenés 400, 600 kilómetros, estamos hablando de 600 por 600, casi cuadradas. Si vos te fijás en el mapa, casi cuadradas, tienes unos puntos, unas salientes, en los golfos, pero estamos más o menos en esa. A ver, somos pocos habitantes, por eso no significamos mucho para una elección a nivel nacional. Bueno, pero dejando de lado esto, ¿en qué se podría transformar, si es que milagrosamente aparecen políticos ejerciendo la política y con poder de decisión? ¿Qué es lo que se podría aprovechar en terrenos miles de kilómetros que están siquiera sin que lo pise un animal? ¿Eso se podría explotar? ¿Se podrían hacer emprendimientos? ¿Cómo es el tema? Miguel, me das pies para algo. ¿En qué se podría transformar en un segundo paraíso terrenal? Te tendría que dar vuelta buscándolo a Dios porque en cualquier rincón de la esquina te lo encontrás. Tenemos microclima, Miguel. Tenemos microclima. Tenemos algo que no se explota. Si bien van a San Juan o San Luis a ver el Talampaya, el famoso cerro, ¿vos sabés lo que es el cañadón del río Chubut? Con paredes simulando que son ciudades por el viento y por el agua de casi 200 kilómetros de largo. Yo te he mostrado fotos a vos. Sí, sí, sí. Piedra parada, decretada un patrimonio nacional. Decretado un patrimonio nacional, los cielos oscuros, más oscuros del mundo. ¿Vos ves las constelaciones? Un colombiano lo decretó hace dos años. Es bellísimo todo lo que... No se explota como turismo. Nosotros estamos muy humildemente, en mi caso, hay gente que nos han permitido, nos hemos inscrito, nos hemos unido, un grupo de 15 personas, y estamos haciendo lo que significa, lo que le llamamos el camino del vino turístico. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se da el Cabernet Sabiñón y se da un vino blanco muy exquisito que no tiene contra en ningún lado. No tiene contra. ¿Eso es originario de ese lugar? Eso, eso, eso... ¿Por condiciones especiales del terreno? Chardonnay. El vino blanco es un chardonnay que te puedo asegurar que hay gente, mirá, tengo contacto, tengo quienes ahora estamos muy amigos, porque a mí me tocó también por esas cosas de la vida hacer un proyecto con una gente de Tandil, de maíz, se hizo ahí un experimento, se sacaron 18.500 kilos por hectárea, es un récord nacional. ¿Y no se había probado hasta ese momento? Mirá, hace muchísimos años, antes del gobierno de Perón, sin entrar en temas políticos, toda la zona miña de Gualjaina, que es la última reservación Mapuche-Teguelche, era harinera, está en Molino Viejo, lo compró un jibor y cerró todo. Ahí se producía trigo, Miguel. Trigo, durante 60 kilómetros largo, por 20 de ancho. Es decir que Chubut, así como está, es una reserva que podría transformarse en un jardín, digo, obteniendo producción agrícola importantísima, ganadera también. Se dio, nosotros lo hicimos, mirá, se hizo un estudio muy profundo, a mí me tocó, me tocó aprender, yo conocí el maíz del choclo, nada más, lo mío en mecánica, pero otra gente me llevó a Tandil, tuve casi un mes con ingenieros que me enseñaron todo, y se hizo un estudio muy, muy, muy complejo. Es un microclima, es un fenómeno, porque hay un cañadón muy, muy, muy grande, muy profundo, que maneja los vientos, por decir así, y ese cañadón sube, y ahí se lleva, y ahí nace, de un sector que vos partís, que se llama el Arroyo del Jarizal, hacia lo que es Paso el Sapo, y Gorro Frígido, baja 5 grados la temperatura, y ahí sube. O sea, Paso el Sapo es un microclima que no hace más de 5 o 6 grados bajo cero en el año, con temperaturas de 45 grados. Cuando en Guajaina tuvimos, hace 3 años, 27 grados, clavó un motor de la cooperativa, tuvimos sin luz, el año pasado hizo 11 grados, tuvimos una semana, que yo te comenté a vos, que la temperatura máxima de calor que hacía, era en 5 grados bajo cero. Sí, no, 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 yo te preguntaba si también se puede desarrollar ganadería. Pero tenemos las mejores ovejas del mundo. Nosotros estamos en el mismo paralelo de Australia, que es el ovejero más grande del mundo, pero ahí tenemos una hacienda que es la Hereford, la Poly Hereford, y hay de todo, es una, se da lo que vos pongas, Miguel, lo que vos pongas, grandes criadores de cerdo, se caza la liebre porque es una plaga, se caza el zorro porque es una plaga, se caza el puma porque es una plaga, se ha inundado de pumas que hacen desastre, pero todo rico, todo, no solamente hay oro y plata, hay litio, hay camio, hay, hay, hay uraño, hay uraño, pero es inmenso, porque te digo que, ahora, porque, ¿sabés cuál es mi pregunta? Y no vamos a entrar en un tema político, ¿por qué no se puede explotar? ¿No es nuestro? Esa es la pregunta. ¿No es nuestro? Esa es mi pregunta, si es nuestro, oye, o ves que un gobierno, aparte a nosotros nos tocó un gobierno, un respeto, porque soy muy respetuoso al señor gobernador, pero que ha cometido errores garrafales, como ser, ¿te acuerdas cuando se podían adelantar las elecciones provinciales? Este buen señor se le ocurrió adelantarla porque tenía miedo de perderla, las ganas, ¿sabés cuánto nos costó? Más de mil, nos costó el sueldo de todos los estatales de un mundo. además lo hizo con una promesa de aumento, no, pero Miguel, Miguel prometió, firmaron, cláusulas gatillo, yo tengo, mis hijos son todos docentes, vos sabés, hay una teoría muy vieja, el docente trabaja cuatro horas, no, es mentira, antes vos y yo estudiábamos el cuarto grado por asunto, el quiniento grado por asunto, y de ahí sacábamos toda la historia, la geografía, sacábamos todo, ¿no es cierto? hoy un docente, mes a mes, tiene que programar, tiene que programar y presentar el programa de lo que va a ser, son tres, cuatro, cinco horas por día, aparte el sacrificio, vos bien sabés, tu sobrino fue itinerante, viajaba tres horas en el auto, llegaba al lago pueblo, que usaba una hora y media en lancha, caminaba siete kilómetros para darle clase a tres chicos, o sea, hay que estar ahí, hay que verlo, y es injusto lo que se hace. Ahora, quería llevarte a este terreno, yo cuando levanto la vista es porque estoy controlando, estoy controlando el tiempo de emisión, no, quería preguntarte en este terreno, estamos prácticamente en el final del año, ya la gente programa sus vacaciones, quizá con rumbos distintos, pero hay que decirle que vayan con mucho cuidado, si entran en la provincia de Chubut, por las rutas. están destrozadas las rutas, nosotros tenemos Bariloche-Bolzón, bueno, es una ruta muy bellísima, pasas Cuatro Lagos, pasas el lago Gutiérrez, el lago Mascarri, el lago Guillermo, pasas el lago Stiffen, es bellísimo, es bellísimo, pero está muy hondeada esa ruta, pero no solamente ahí, de Bariloche, ya de Bolzón para adelante, la ruta 40, nosotros tenemos un problema muy serio, todo el tráfico chileno de Coyhaique a Cardenal Zamoré, pasa por ahí, y no son controlados los pesos de los camiones. Ahora, ¿y esos camiones depositan su carga en suelo argentino? No, no, pasan, pasan porque no es... ¿Y por qué lo usan como pasillo? Pasillo porque ellos, si vos te fijas en la cordillera, ellos no tienen camino, no se le cobra un peaje, Miguel, hay pozos que se han caído autos, y no han podido salir, la ruta 40, la gloriosa ruta 40, que nos dijeron que iban a pavimentar, la que está toda pavimentada, están haciendo 6 kilómetros por año, es una burla, eso es lo que te molesta, la burla. No alcanzan a terminar. 6 kilómetros por año, Miguel, imagínate, yo que salgo a la 40, pobre Esquel, tengo 200 kilómetros hasta el Bosún, 140 hasta Bariloche, decime, yo creo que mis 77 años, yo no las voy a alcanzar, a ver, por más que viva 10 años, estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 60 kilómetros, faltan 400, no, es una burla, se están burlando del pueblo que es el Mime, eso es triste. ¿Y le consta a los habitantes de que la gobernación ha sido nutrida de los fondos necesarios para poder hacer las cosas? Sí, sí, la gastaron, la gastaron. Cuando estaba a pleno el conflicto con los docentes, se decía que había un manejo... Desprolijo. Desprolijo, que habían recibido el dinero y que lo habían puesto a interés. Y eso es lo que se dice. Es una suerte de timba. Ahora, yo te invito a que vos hagas, suponete vos sos el gobierno de una provincia, ¿sí? Estás cobrando un sueldo por ahí de 200, 300 mil pesos y considerás que te tenés que aumentar el sueldo. ¿Lo vas a hacer cuando un maestro de básico gana 15 mil pesos? Y este señor se aumentó el sueldo a 800 mil pesos. Estamos hablando del actual gobernador. Sí, del actual, de este muchacho bueno. Siempre respetuoso, considero que es un gobernante, merece respeto, pero también merece crítica. Lógico. O sea, o sea, mira Miguel, es triste, es muy triste porque tenemos todas las condiciones para salir, querés hacer algo y te bloquean por todos lados. No tenés cómo entrarle, no les entra una munición. Yo no sé cuál es el motivo. Están como custodio de alguien que no sabe quién es. Y no lo sé, Miguel, y es triste porque nosotros lo vemos, lo sufrimos, no nos hicieron una ruta de nada. Yo para salir de mi casa de Gualhaina, tengo 45 kilómetros, un parabrisa, casi un parabrisa y medio por año por los dos casos, las piedras que nos pegan las camionetas. Cubiertas, y no más de 20 mil kilómetros, no aguanta, tenés que tirar. ¿Y promesas de pavimentación? No, 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 olvídate, te estoy diciendo que en una ruta están haciendo 6 kilómetros por año, que podás, tres veces nos prometieron, un señor que falleció, no tengo por qué hablar, que Dios lo tenga en la gloria y no lo largue por un buen tiempo, porque nos hizo mucho daño, nos hizo mucho daño. Vino un día, se fue eufórico, ¿qué iba a hacer? No vino más, nunca apareció el pavimento. Pero es hermoso, Chububo, hermano, es hermoso, desde la playa de Puerto Madryn, las playas de Rausor, las playas de Comodoro Rabiadavia, de Radatili, que también está ahí cerquita de Comodoro, los lagos nuestros, yo te mostré fotos vos, de un evento que participamos, en lo que es Lago Pueblo, hay un conjunto de cabañas que se llama Pueblo Ranch, son 40 cabañas, un salón, bueno, es un paraíso, lagos internos, arroyos internos, es un paraíso, eso es un paraíso, la Jolondrina, el Bolsón, el Lagos Pueblo, el Camino Bariloche, ya tristemente es una ciudad que ha sido invadida, y estos señores, no tengo nada contra nadie, no soy despectivo, no soy racista, pero traían gente casi sin posibilidad de las villas para habitar y tomamos los terrenos, y no hablemos, no hablemos de los que dicen ser mapuche, no son mapuche, Miguel, el mapuche, el lonco que maneja la tribu, nada tiene que ver con todo esto que ha pasado, nada tiene que ver, los mapuches no tienen nada que ver, esto es otro movimiento político que no merece hablar del tema, pero te digo yo. Finalmente, Juan, hablamos de las riquezas que están al alcance de la mano del hombre y no son explotadas en Chubut, ustedes en una provincia vecina tienen el famoso desarrollo de vaca muerta, ¿los puede alcanzar en algo a ustedes? No creo, porque Neuquén tiene una necesidad de trabajo tremendo también, yo en mi caso personal quizás me alcance por quien está a cargo de tomar un contrato que es nuestro yerno Daniel, pero nada más, no, no, a nosotros en cuanto a beneficio, no, es muy grande lo que se piensa hacer, se va a hacer un ferrocarril a Tabaya Blanca desde Neuquén, ahora, en este primer paso que están haciendo esta persona que yo te mencioné, están en un contrato de 75 kilómetros de cable coaxil y bueno, de fibra bótica, perdón, sí, la obra es inmensa, estamos hablando de... Pero no, no, para nada que tiene inversiones en la provincia de Chubut. No, en la provincia de Chubut nada, porque estamos hablando de una reserva gasífera la más grande de Sudamérica y no sé si del mundo, hermano, no sé si del mundo, no te puedo dar detalles técnicos, pero sí que es una obra monstruosa, pero nosotros tenemos un pozo de petróleo por donde lo busqué, yo te conté a vos, todo es el lecho del río que tiene casi 250 kilómetros largos, hay bocas del año 45, 50 selladas que dice Reserva Nacional de YPF, ¿por qué pagamos la Nasta 60 pesos? ¿No podemos abrirlo y explotarlo? ¿Qué estamos esperando? ¿O no es nuestro? ¿O no es nuestro? Yo me pregunto que alguien me la contente y se lo voy a agradecer. Probablemente fácil por ese lado. Yo escucho a esta radio y por internet y ojalá alguien me pueda contestar. ¿Es nuestro eso o no es nuestro? No lo podemos tocar. Sí, realmente. Pero bueno, es hermoso Chubú, hay que visitarlo, vayanlo, vayan con cuidado, si van por la ruta 3 está buenísima, si van por la ruta 40 por Son Bariloche, pero tomando precauciones siempre. Sí, por favor, por favor, tengan muchísimo cuidado para nosotros, es muy importante el turismo, esta vez nos mintieron también con que había ratas y qué sé yo, fue todo un movimiento político. A ver, y quiero, ¿me das un minuto más? Quiero aclarar una cosa. Ustedes saben que todo lo que pasó y la gente que murió en Epuyén no murió por las ratas de ahí, no murió por las ratas de ahí, vino un familiar de esta gente contaminado de Río Sengue, de Alto Río Sengue, y tomando mate y saludando a todo el mundo con la saliva, contaminó a esa gente. Ahí no hubo contaminación, hasta fue una mentira. Fue impactante, la información que salía de allá decía que era efecto directo de los ratones con el árbol. No, 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 que hay ratones pero todos los años, pero a ver, a ver, pucha, cuánto hay para decir las cosas. ¿Por qué hay ratones? Porque hay comida. Porque el Parque Nacional le prohibió la tala de la caña coligua. Yo era chico y comprábamos caña para pescar coligua acá en el río. No se pudo conseguir, no te dejan tocar una caña. La rata proliferó, come el brote, le agarra una intoxicación y necesita el agua. Por eso va a dar agua. Por eso va a dar agua. Y las truchas se la comen. Pero no le hace nada a las truchas. Mirá, Miguel, esto todo, hay cientos, miles de metros cúbicos de madera que se pudren y no limpian los bosques porque, no sé, ecologista, lo respeto. Pero me parece que se le va la mano. A nosotros no nos dejaban dinamitar un pedazo de ruta porque decía que a la oveja le iba a doler los oídos. Mirá, esto es una cargada, hermano querido. Es bueno. Felicito el trabajo que hacen, pero ojo, ¿qué es más importante? ¿Una oveja o que yo me quede en la mitad de la subida? Yo para salir de Guadjaina tengo 1300 metros de altura, nevado y helado. No. Ah, y decime... es más importante la oveja que quede sorda que no creo que va a ser así, pero bueno, hay que ponerle humor. Gracias por la visita. Gracias a Miguel, un placer y un abrazo inmenso a todos los nicoleños y los felicito, los felicito y a esta buena persona, al señor Pasal, un abrazo inmenso. Tenemos hasta aquí el contacto que hemos mantenido en una visita especial que nos hizo con Juan Alberto Sisevic. Seguimos.